¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ya ve que hoy voy un poco al ralentir, porque, Saleta, por favor, vamos a hacer un pacto de caballeros y caballeras. Hoy día de no agresión, ¿vale? Hoy que sea un día... Oh, vale. Hoy que parezca que nos llevamos bien y que somos buenas personas los dos y que nadie va a intentar una salidita de nada, ¿vale? Ay, venga, hoy día de entreno que es casi, casi de descanso. No, no, de descanso no. Porque nos toca bici, suave y luego... Corren largo. Suelen más y ahora hemos cagado. Y vamos aquí tranquilos, de repente adelantan dos tiros al pujo y Saleta se gira, escucho que cambia el plato y que empieza a tigar. O sea que venga. Bueno, os voy a presentar al tío más alto que he visto en mi vida haciendo triatlón. Es como el tío de Big Fish, que era alto. Pues lo mismo, como Roberto Dueñas. ¡Ojo! Lleva un metro de sillín fuera la tiza. Bueno, y ahora toca la parte de correr. Y mirad con qué cara estamos los dos, ¿eh? Una cara de bueno, ya lo haremos. Se sanciona esa Iron Man. Ya, pero bueno, va, a correr un poquito. ¿Cómo vas tú de piernas? Cansado. Joder, pues yo estoy igual. Bueno, a ver si entre el uno y el otro y el no sé qué ya da cuenta un chiste y ahora se te escapa un pedito, pues venga. Eh, derecha. Ah, mira, empezamos mal ya. Va, márcame el camino, Saleta. ¿Vale? El camino hacia la gloria. Hostia, estoy arreglado. Si me tienes que marcar el camino a tú. ¡Ey, ey! Llévanos un rato. Sí, no, no, corre que tienes que entrenar. Joder, tú también. Déjame el coche a mí. Yo entreno por la tarde. Ah, vale, vale. Ya pasa el kilómetro. ¿Qué es lo que tienes que tirar? No, pues ya esta es de 20 kilómetros. Y si no me pierdo, claro. Y si nos perdemos, todo lo que quieres. Bueno, y que es todo así, más o menos, así, piedra y tal. Sí, como veo que es así. Así que a placer salir y tal de trein y no pisarás. A final del entreno de hoy, como se va a hacer, que hemos salido y en los crometrilos que llevamos, no nos hemos dicho que parece que vamos a estar jugados. Entonces, señalo un poco de que aquí cada uno va pensando en sus fantasmas. Ella va pensando en su Ironman de Mallorca. Yo voy pensando en el Powerade Nonstop-Puerto-Madrid-Lisboa. Y a tirar, ahora eso sí. Unas vistas. Bueno, no sé si decir bonitas o deprimentes o desiertas. Pero, bueno, distintos. A ver, Saleta, aguántame un momento la cámara. Enfocando para aquí. Sube de césar. Que hay que subir la audiencia. Voy a hacer aquí un strip de tetetas de Valentín. Que cago en la audiencia. Si no, no sube. Y aquí pongo la canción. I want you banana-na-na. No, porque es que, ¿sabéis qué pasa? O bajo aquí un poco el trimono. O si no, luego se me queda el moreno paleta ese. Y entonces, como esto en Barcelona no se puede hacer, aprovecho y lo hago aquí. Y pongo las teticas negras, que si no, mal vamos. Luego te toca a ti, ¿eh? Sí, sí, dice, por la parte de los cojones. Fijaos también en el detalle. Esto que estáis viendo ahora son zapatillas de Valentín. Limpias, acabadas de afinar, etc. Y ahora vamos a ver las de Saleta. Bueno, ahora aún se les ha ensuciado un poco. Pero hace cinco minutos eran amarillas. Vamos, nuevas, nuevas. Ah, ya no las tienes nuevas, ¿eh? No. Habrá que lavarlas. Joder. Pues yo creo que las mías empiezan a estar hasta más limpias que antes y todo, tú. Ah, por cierto, muy importante si salís por aquí con este sol, poneros crema solar. Que dices, ¿qué te has puesto tú? Pues no. Pues no, otra sanjuanada. Pero luego lo pago y me veréis que estoy rojo como un tomate. Así que crema solar, algo para hidratarse y algún gel para el camino. Que si no, a medio esto, antes de la vuelta, ya estáis hechos polvo. Mirad qué paisaje tenemos por aquí. Pues esto aquí es como cuando en Barcelona los taxis cortan la diagonal porque están haciendo huelgas. Aquí en las cabritillas, pues también. Ahí con todo el colgado, pues igual que las coceñas. Pues como tengan mala leche como tú. Ay, ay, ay. Dios, aquí me da miedo que alguna nos desvista. ¡Descanso! Ay, venga, descanso, va. Mira cómo se... No, no, no se asustéis tan rápido. Uy, uy, uy. Esto que nos meten aquí haciendo. Te miran como en peli de miedo, ¿eh? Ah, joder, se acaba el descanso, saleta. Cuenta que nos queda de circuito. Que llevamos unos 36 minutillos. ¿Y nos queda qué? Descanspir. ¿Sí? Unos 10, 15 minutos. ¿Vale, por ahí? Sí. Sí. Y ya, volvés. Te vamos a la carretera. ¿Vale? El piano. Bien. Y ya. ¡Uh, uh, uh! Bajadita. Mola ponerte a correr por aquí, que en principio es donde Jesús perdió las alpargatas y llegas aquí y te encuentras unos pedazos de circuitos. Pa' bici o pa' moto, lo que sea, hechos compadés, que nos flipas el próximo día. Saleta, venimos en moto el próximo día. Joder, pues me parece a mí que esta tiene menos orientación que Pep, que lleva ya no sé cuánto rato diciendo. ¡Ay! Sí, Rinsu. Pep, ya ves cómo las ha estado aquí, ¿eh? ¿Tienes una ubicación? Sí, Pep, mándanos la ubicación a ver por dónde se pasa. ¿Ha reventado hoy, Pep, la bici tres veces o no ha reventado rueda? ¡Hos mío, Pep, que lo que está echando, me está llevando al muerto, ¿eh? No quiere decirlo, ¿sabes? Mierda, dice que me estás cuese. Vale, digo que por aquí dices que hay un huerto. Joder, qué calorazo. Además, me he tomado el gel y si ya tenía set, ahora voy aquí, que parece que me haya comido tres polvorones. Venga, a la aventura para abajo. Nos ha salvado la vida aquí a tomar un poco de agüita. Pues es que esta agua no es. Menos mal que yo tengo bastante agua. Oh, qué bien. Olé. Oh, y del congelador, madre mía. Sí, pero del congelador que no funciona. Ah, bueno. Aquí no hay corriente. Ahora sí que tienes cara de buena persona, ¿eh? Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Este es el último traguito. Por lo que pueda pasar, ¿no? Me va a dar un vallido, ¿eh? Y estas son las rutas Saleta Castro, que estás corriendo y de repente dices, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha acabado el camino. ¡Ubistacas! Y sobre todo bajadita. Y así es como han quedado las zapatillas. Oye, vamos a hacer una foto aquí. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? Pero si te ca... Se cayó para adentro. ¡Ah! ¡Ah! Está buena, ¿eh? El entreno de hoy. ¡Ah!